Papá Liborio ¿Y tú vas a seguir buscando? Sí Quedé llorando Y yo mirando A sacar el mal y que entre el bien A sacar el mal y que entre el bien ¡El bien! ¡A sacar el mal! ¡El bien! Esta tierra es de nosotros Nadie quiere matarlo Solo blanco ¡Que viva papá Liborio! Liborio fue al cielo en compañía de Dios A buscar remedio para nosotros todos ¡Viva! ¡La María! ¡Viva! ¡Suscríbete!